En el mercado municipal Rosendo, Topete y Bañes de Martínez de la Torre hay una gran variedad de productos para la cena navideña. Toda clase de picantes, frutas, verduras, pero también las carnes de cerdo, res y pollo se pueden encontrar en esta central de abasto, en donde sus locatarios esperan un repunte en sus ventas. La verdad yo siento que va a repuntar del 21 para adelante, se va a poner eso bonito, cada año es así, se pasa, pero yo creo que este 21 adelante se va a llenar, va a haber algo de movimiento de gente. Hay quienes prefieren los pescados y mariscos para las fiestas decembrinas, así que los camarones y el robalo tienen una considerable demanda para las cenas de nochebuena y de fin de año. Sí hay un buen de producto, gracias a Dios, y aún todavía no sube de precio, ya ves que luego se inflan los precios en las meras fiestas, contamos con acamaya, con robalo, jaiba, trucha, huevina. La carne de pollo es de las más baratas y con mayor demanda, sobre todo en esta temporada de fin de año. Más verdad que en los años pasados por la pandemia, y ahorita ya se está vendiendo un poquito más, y esperamos que haya un repunte en este fin de semana y el siguiente fin de semana. Algo importante es que en los mercados se encuentra la atención personalizada de los propietarios de la mercancía, y además son lugares donde los compradores aún pueden regatear en los precios, así que en esta temporada de fiestas no deje de visitar los mercados de sus respectivas localidades. Desde Martínez de la Torre, para más noticias, José Sarmiento. Gracias. Gracias.